Buenos días con todos. Agradezco su presentación, doctor Pacheco. Vamos a tratar este tema que es sumamente interesante, que me ha tocado a mí, sobre actividad física en gestante obesa. Vamos a empezar. La obesidad es bastante prevalente y, digamos, es una epidemia en el siglo XXI. Bueno, en el 2013 se ha estimado que una de cada cinco mujeres en edad reproductiva, en este caso mayor de 20 años, en el mundo son obesas. Y la prevalencia de la obesidad en los países de alto ingreso, como son Reino Unido y USA, están en un 25% y 34%. Y acá en Perú, en Perú, según la encuesta demográfica de salud de Endes, que se reportó en el año 2014, tenemos que sobrepeso y obesidad en mujeres en edad fértil, tenemos 37 y 21%. Entonces, la obesidad en la gestante es un gran problema también y cada vez más grande. sabemos que solamente el 15% de mujeres embarazadas hacen ejercicio. Y esta etapa, ¿no?, de la mujer generalmente no hacen ejercicio. La mayoría de gestantes no hacen ejercicio. Y las personas que llegan con obesidad a la gestación, les es muy difícil hacer actividad física. Entonces, la población obesa es sedentaria, pero también tiene un comportamiento y actitudes prácticas de una alimentación no saludable. Entonces, vemos acá en un estudio hecho acá en nuestro país de 156 gestantes en San Juan de Miraflores y vemos que las gestantes tienen un alto consumo de comidas ricas en grasas saturadas y gran cantidad de azúcar. Consumen casi el 80% de helados, gaseosas, hamburguesas y comida chatarra. Entonces, sumada a esto de que están embarazadas, son sedentarias, se alimentan mal. Tenemos cuáles son los riesgos asociados a la obesidad en la gestante y la obesidad pregestacional y la obesidad gestacional, o sea, la ganancia de peso que tienen estos pacientes, que tienen estas personas. Entonces, generalmente tenemos que repercuten en el feto. Hay macrosomía fetal o grande para la edad gestacional. Es muy asociado la diabetes gestacional, desórdenes hipertensivos y entre ellos la preeclampsia. La mayoría de partos terminan en cesárea. Hay una frecuencia aumentada de mortalidad perinatal, ¿no? Y retención del peso materno posparto. Y, como decíamos, la mortalidad perinatal se da inclusive cuando tenemos sobrepeso. Las gestantes cuando tienen sobrepeso con un índice de más de 25 kilogramos por metro cuadrado, el 50% de estas madres tienen esto y tienen un riesgo de que su producto muera. Lo mismo si el índice de masa corporal es mayor de 30, tiene el riesgo de 2 a 4 veces mayor, pues, de haber mortalidad perinatal. Entonces, tenemos que tener, ¿no?, la obesidad pregestacional y la ganancia de peso, o sea, la obesidad gestacional. Y vemos, pues, acá que en este cuadro en la que se evaluó cuántos terminaban por cesárea y cuántos hacían hipertensión de acuerdo al índice de masa corporal, ¿no?, teniendo como bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad, vemos, pues, que las obesas tenían, terminaban todo, la mayoría de sus partos en cesárea y tenían mayor frecuencia de hipertensión inducida en el embarazo. Entonces, vemos, pues, que las mujeres con obesidad, ¿no?, que ganan el 10% de su masa pregestacional, o sea, que tienen una ganancia de peso, tienen un riesgo incrementado de las comorbilidades como son la diabetes gestacional, desórdenes hipertensivos y macrosomía fetal, entre otros. Entonces, vemos que eso no solamente es inmediato en lo que repercute en la madre o en su producto, sino también tenemos a largo plazo. Y esto ya lo ha demostrado estudios epidemiológicos que están basados en la hipótesis de Parker. Entonces, tanto repercute la obesidad de la madre, ¿no?, en la obesidad del niño o el adolescente o en la adultez, o la posibilidad de que haga factores de riesgo cardiovascular, como son la diabetes, la hipertensión, dislipidemia, hígado graso, ¿no? Entonces, vemos que repercute no solamente a corto, sino a largo plazo. Por otro lado, vemos acá en el Instituto Perinatal, o la Maternidad de Lima, en el año 2000, ¿no?, estudiaron estas dos variables, el peso previo al embarazo y la ganancia de peso durante la gestación. Y vieron, pues, los que tenían bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad. Eran adecuados para la edad gestacional, grandes para la edad gestacional y pequeños para la edad gestacional. ¿Y qué encontraron? Que el 75% de pequeños para la edad gestacional eran productos de gestantes de bajo peso, pero también en un 25% de gestantes obesas. Y un 47% de productos grandes para la edad gestacional eran de madres gestantes obesas. Y vemos también otro trabajo, también hecho en Perú, que se reportó en el año 2014, en la cual se ha visto la prevalencia de diabetes gestacional, que estamos alrededor del 16%. Y vemos, pues, la prevalencia de la diabetes gestacional en relación al índice de masa corporal. Si vemos en relación a la obesidad pregestacional, las obesas tienen mayor prevalencia de diabetes gestacional. Si vemos esta ganancia de peso a la mitad del embarazo, lo mismo, las obesas tienen más riesgo de diabetes gestacional. Entonces, se encontró asociación de la diabetes gestacional en obesas pregestacionales como en las gestantes que ganaban peso. Y el riesgo de la diabetes gestacional fue 2.3 veces mayor en gestantes que tenían un peso mayor, o sea, de acuerdo al índice de masa corporal, mayor de 35 kilogramos por metro cuadrado, comparada, pues, con las gestantes de peso normal. Entonces, vemos, pues, que la obesidad es un factor de riesgo muy importante. ¿Cuándo se ha sugerido que esta ganancia de peso se puede dar? Generalmente, esto repercute en la descendencia. Cuando el aumento de peso se produce en el primer trimestre, comienza a ganar peso la embarazada. Entonces, se asocia al aumento de peso que va a repercutir en el feto y que lo vamos a ver. Entonces, acá hay dos estudios que muestran, pues, que las madres que tuvieron diabetes durante la obesidad, durante la gestación o ganancia de peso, ¿no?, a la edad de 7 años eran obesos. Estos productos, estos niños en el seguimiento. Muy bien, entonces, tenemos que definir, pues, tiene que haber una intervención para poder mejorar los puntos duros que tenemos como efectos adversos de la paciente o de la persona gestante con obesidad. Entonces, tenemos que definir actividad física y ejercicio físico. Entonces, la actividad física es todo movimiento corporal que genera un gasto calórico, ¿no?, que no sigue una estructura, no sigue una planificación y que puede ser, pues, condicionado con las actividades caseras, como el barrer, ¿no?, ir de compras al mercado, pues, solamente he hecho caminar, ¿ok? Esa es la actividad física. Pero el ejercicio físico sí es una actividad en la cual es estructurada, planificada, repetitiva, ¿no?, que tiene un objetivo particular. En este caso es pérdida de peso, ¿no? Entonces, generalmente, el ejercicio físico lo tendrían que hacer las personas con obesidad. Entonces, acá, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, ¿no?, de acuerdo a los niveles de evidencia, vio que la actividad física, que tenía una duración de menos de 150 por minuto a la semana, promueve mínima pérdida de peso. Pero cuando se hace actividad física por encima de los 150 minutos por semana, sí nos permite una pérdida de peso de 2 a 3 kilos. Y si esta es mayor, de 225, ¿no?, resulta que podemos perder mayor peso, entre 5 a 7.5 kilogramos por pérdida. Muy bien, entonces, tenemos que ver que hay una duración de la actividad física, o en este caso, el ejercicio que tienen que hacer las personas. Entonces, si quieren perder peso, tienen que hacer mayor ejercicio con mayor duración. Entonces, en relación a la intervención para que no lleguen con obesidad a la gestación, tenemos que manejar un programa en el cual las mujeres en edad reproductiva que pretenden concebir o gestar, que son obesas, tienen que bajar de peso. Entonces, el tipo de actividad física que se recomienda en la persona obesa son los ejercicios de tipo aeróbico. ¿Qué modalidad? Puede ser la modalidad continua, pero combinada con la modalidad interválica. Entonces, esta modalidad se recomienda hacerlo en sesiones, y esta es una serie de 10 series. ¿En qué consiste? Por ejemplo, si uno hace una caminata rápida, lo hace en un minuto, y hace una caminata lenta en dos minutos. Tiene que haber intensidad moderada, leve, como le digo, y la duración, si es menor de 150, va a haber una mínima pérdida de peso. Entonces, la intensidad moderada nos permite entre un 40 a 60 por ciento de la capacidad aeróbica o un 40 a 60 por ciento de la frecuencia cardíaca en reserva. Si esto se hace también durante la gestación, no hay ningún problema durante la gestación, es seguro. ¿Cuánto se recomienda? Mínimo 30 minutos. Ejercicio de intensidad moderada. Entonces, que llegue a 150 minutos, ¿no?, por semana o más. La frecuencia a la semana sería ideal, que sería todos los días, pero por lo menos cinco veces a la semana. Tenemos que este tipo de actividad física en la persona obesa tiene que hacer y combinar con resistencia externa. Entonces, iniciando siempre con cargas bajas, en forma progresiva, y con repeticiones. Entonces, hay que combinar los ejercicios aeróbicos más ejercicios con resistencia. Esto nos permite perder mayor pérdida de grasa y mejoría en la masa magra. También se tiene que hacer ejercicios de flexibilidad, ¿no? Entonces, estos ejercicios de flexibilidad se deben hacer por minuto. Esto ayuda, ¿no?, a ejecutar mejor los movimientos. Entonces, la prescripción del ejercicio tiene que ser como una receta. Tenemos que prescribirlo y tenemos que detallarlo y supervisarlo. ¿Ok? Entonces, los componentes de una sesión de ejercicio tenemos el calentamiento, ya plenamente el ejercicio y el enfriamiento. Pero tiene que haber una fase de estiramiento, por lo menos diez minutos de ejercicio de estiramiento. Entonces, tiene que haber una fase de calentamiento y enfriamiento. Tenemos las sociedades de americana de nutrición y de la asociación dietética, ¿no? En las que tienen una posición, y ellos dicen, todas las mujeres con sobrepeso y obesidad en edad reproductiva deberían recibir un asesoramiento sobre la dieta saludable y actividad física, ¿no?, en esta población de edad fértil durante el embarazo y en el periodo interconcesional. Entonces, ¿cuál es la ganancia de peso adecuada durante el embarazo? Eso en un rango de 10 a 12 kilos. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, ¿cuál es la ganancia que se puede permitir de acuerdo al índice de masa corporal? Entonces, tenemos en bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. La gestante que ingresa con obesidad, el límite de ganancia de peso es hasta 7 kilos. ¿Ok? Entonces, hay que cambiar sus aptitudes de una alimentación más saludable, disminuir la cantidad de calorías, darle en un rango de 1.600 a 1.800 kilocalorías, no menos, para evitar la citosis. Y, de acuerdo a como avance la gestación, tienen que aumentar los requerimientos calóricos. Entonces, ya se conocen los beneficios del ejercicio. ¿No es cierto? Y lo que se recomienda, inclusive, antes de la gestación. Pero durante la gestación, también el ejercicio debe darse. ¿Ok? Tiene sus condiciones y hay unas guías. Generalmente, se lo dan, y en las guías están escritas, en las gestantes que no tienen complicaciones. No hay una información muy amplia en aquellas que van con factores de riesgo o a gestantes obesos. Y los beneficios del ejercicio durante la gestación, bueno, mejora la resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza en la resistencia muscular, en la flexibilidad, mantiene o mejora la agilidad, la coordinación y el equilibrio, evita la excesiva ganancia de peso, que es deleteria tanto para la madre como para el producto. Y la prevención o reducción de la gravedad de los síntomas ortopédicos también, porque conforme avanza el embarazo, crece el útero, tiene pues molestias en la columna dorsal y lumbar. Y también la prevención de la incontinencia urinaria, porque si hace ejercicio, fortalece los músculos pélvicos. Entonces, disminuye esta molestia. Entonces, como ya dijimos, estos beneficios del ejercicio van a repercutir en que este feto no va a ser grande para la edad gestacional, no va a ser macrosómico, no se va a presentar enfermedades asociadas a la obesidad como diabetes gestacional, preeclampsia, va a haber una reducción de la fase de la primera etapa del parto, no va a terminar en cesárea, no. Y las mujeres con sobrepeso y obesos que pierden de peso antes del embarazo, se garantiza que también durante el embarazo no van a ganar peso y no van a tener el riesgo de comorbilidades. Entonces, como ya les decía, el ejercicio en la gestación sí está dado en las guías por el Colegio Americano de Obstetricia y de Ginecólogos y también por las guías NICE, pero en aquellas gestantes que no tienen complicaciones y no hay una amplia información, unas recomendaciones, digamos, muy superficiales. En aquellas que tienen factores de riesgo, ¿no? O en aquellas que son obesas. Entonces, entre las guías y recomendaciones que da el Colegio Americano, ¿no? Es lo mismo que se ofrece o se recomienda a nivel pregestacional. El ejercicio 30 minutos de intensidad moderada, ¿no? Puede, si la gestante ha sido activa, ¿no? Ha tenido actividad, hace ejercicio rutinariamente, lo puede hacer durante la gestación. Solamente que ya pasando la gestación en el tercer trimestre, tienen que hacerlo con mucho cuidado. Pero en aquellas en las que son sedentarias, tiene que haber, ¿no? Un programa previo y tiene que empezarse en forma progresiva, como dice la guía NICE, ¿no? 15 minutos e ir en forma progresiva, ¿no? Tres días, cinco días, hasta completar la meta, que son 30 minutos. Este, también indican que hay que evitar ejercicios que produzcan caídas, como ejercicios como patinaje sobre el hielo, fútbol, básquet, gimnasia, es montar a caballo o un buceo, ¿no? Y también se recomienda el ejercicio posparto, ¿ok? Entonces, esto tiene que reanudarse gradualmente, ¿no? A medida como se sienta, tanto físicamente o médicamente. Entonces, el ejercicio aeróbico tiene algunas contraindicaciones que son relativas o absolutas, ¿no? Ustedes ven aquí que el paciente que, la persona que es obesa, mórbida, extrema, tiene una contraindicación relativa de hacer un ejercicio aeróbico intenso a moderado. Lo mismo si es diabética tipo 1 no controlada o tiene un problema cardíaco. Y absoluto, bueno, pues si hay un cerviz incompetente, si hay sangrado persistente, si tiene placenta previa o tiene una hipertensión no controlada. Muy bien, entonces, hay algunos estudios que bajo supervisión médica han demostrado que las intervenciones del estilo de vida para la restricción del aumento de peso con el ejercicio moderado e intenso puede ser prescrito en forma segura en el embarazo. Tiene que ser supervisado en gestantes obesas, ¿no? Bueno, hay algunos estudios de acuerdo a sus limitaciones en cuanto a sus diferentes metodologías. Hay estudios en los cuales se han hecho randomizados, aleatorizados, en los cuales se ha habido intervención con cambios en la dieta, dando una dieta saludable e intensificando el ejercicio en forma moderada y en algunas la posibilidad de hacerlo un poquito más intenso. Pero, según estos estudios, tenemos el VTLIMIT, no se consiguió una disminución o reducción de ganancia de peso significativo. El primero tuvo una reducción de ganancia de 0.5 kilogramos y el otro, los dos estudios danés, no llegaron a superar el kilo y medio. Y se sabe que hay mejoras metabólicas, ¿no? Disminución de ganancia de peso cuando puede perder alrededor de 2.41 kilos. ¿Ok? Entonces, en estos estudios no se demostró. Muy bien. Entonces, en este estudio que se hizo entre las 15 y las 18 semanas, hubo pues una modesta reducción de la ganancia de peso y de masa magra. Y no hubo una reducción en los puntos finales que se determinó en este estudio, que era reducir la diabetes gestacional y disminuir la macrosomía. No se consiguió eso. A pesar de que se hizo una, se llegó a la meta, a una intensidad moderada, se llegó a los 30 minutos, hubo mayor caminatas, mayores minutos de caminatas en el grupo de intervención y la mejora en la dieta. No hubo cambios en el perfil metabólico. Como dijimos, solamente se consiguió una baja de medio kilo. Muy bien. Entonces, ¿por qué no disminuyó la prevalencia de la diabetes gestacional? Se dice que debería caminar por lo menos 41 minutos al día, ¿no? Tiene que caminar. Con eso se ha podido, en algunos estudios, reducir el riesgo de diabetes gestacional. Entonces, en estos estudios mencionados, no llegaron a superar los 30 minutos. Entonces, no hay evidencia de que otros estudios, de que una reducción sustancial de ganancia de peso sea, digamos, satisfactoria en pacientes obesos. Porque si en pacientes obesos pregestacionales es difícil bajar la de peso, durante la gestación también es mucho más difícil bajarla de peso. Entonces, concluimos que la obesidad en la gestante es bastante prevalente. El tener un estilo de vida saludable durante la gestación es benéfico en la madre y en su descendencia. Por eso es que se recomienza el ejercicio durante la gestación. Las mujeres en edad reproductiva obesas deben entrar a un programa de actividad física, estructurada, moderada e intensa para perder peso y llegar con menos peso al embarazo. Las guías, como dijimos, solamente recomiendan el ejercicio moderado cinco veces al día, la combinación de aeróbico más la resistencia, la modalidad interválica en los embarazos no complicados. Entonces, hay algunos estudios que muestran que las mujeres en riesgo de adquirir peso durante el embarazo y otras complicaciones como la diabetes gestacional o preeclampsia tienen un beneficio si hacen ejercicio antes, durante el embarazo. Pero de todas maneras se necesitan más estudios por metodologías consistentes, ¿no?, de amplias muestras que nos demuestren mejores beneficios, ¿no?, asociados al ejercicio antes y durante el embarazo. Gracias. Eso es todo. Gracias. Gracias.